¡Pero quiero abrirlo con Google! ¡Ah, vale! Y en teoría... En teoría estamos en directo. En teoría. De vera. Estaremos. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Bueno, voy a dejar que os maravilléis. Con esto. Joder, el puto Kaspersky me dice que estoy entrando en una página peligrosa al entrar a tu Twitch. Vaya, mi Twitch es muy peligroso. Mientras estás diciéndome si funciona o no, estoy poniendo en bucle lo del muérdago de Widowmaker. ¿Esta Widowmaker? Sí, que se ve. ¿Sí? Espérate, que ahora me carga. O sea, se veía hace un momento lo del muérdago, pero ahora se me ha quedado cargando. También puedo ir porque estoy descargándome de juegos. Yo creo que funciona, pero es que es eso. Pero si se ve. Pues ya está. Vamos a empezar. Vale. Vale. Pues como estamos en tu escuadrón empezamos. Ya. Ya tenemos todas las cajas de... O sea, que vamos a jugar a normal y ya está. Así es ya el nivel 25 y podemos hacer la competitiva. ¿Que no es 20? Es 25. Ah. Todos los miembros del escuadrón deben tener nivel 25, estar a menos de 1000 puntos del índice de habilidad entre ellos. Mierda. Y no tener las cuentas... ¡Eh! Se me ha salido la cuenta del Overwatch. ¿Dónde estás? ¿Se te ha salido qué? He cerrado el Overwatch. No sé, me ha salido nombre de usuario y contraseña. Yo sigo en... Pues cancela la cola. Pero no, en cola no. Si no... No hemos entrado en cola. Ah. Pues yo le he dado a jugar. Y ha petao. Tío. ¿Por qué todo petao y me cago en la leche? ¿Peta Steam? Porque hoy está... Ha petado Steam... Ha petado Overwatch... Ha pegado todo el Torlight... Porque todo el mundo... Se me va a continuar el sonido. Uy. Ahora buscando partida. Vale. Estás buscando partida, ¿no? Sí, 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 sí. Creo. Ahora me sale buscando partida. Antes no tardaba tanto en... No te pongas a Tracer, tío. Que es lesbiana. A nadie le gusta. ¿Cascanueces? ¿Tienes el cascanueces? Qué guay. Tío, yo quiero la skin de Zenyatta. Mis iconos de jugador son bastante mierda todas. Todos. Yo tengo muy pocos. Solo me gustan... Yo tengo a Hanson. Tracer... Wiston... El cascanueces... Tengo un plato de ramen... Es que no me da parte de oponerme. Mira, tengo a la bruja. ¡Ay, no! Tengo a Junkenstein. Bueno, pero eso no se lo dieron a todos. A mí, no. Ah, pues... Porque tú no tenías... No, espera. Quiero ponerme a Pharah. Pharah es mi Mei. ¿No va a ver a D.I.Va? Es D.I.Va, pero es que no tengo el graffiti de D.I.Va. Jajaja. Tranquilo, si me toca el de la tuya, IVA. Espera, vamos a ir full Zenyatta. No te pongas a Tracer... Ey, soy el de más nivel del equipo. Venga, seguidme. En el otro equipo hay un 118. Y un 70. ¿Qué? Me cago en... Equilibro el GG. ¿Por qué no se equilibran de esta manera, tío? No me parece... No lo entiendo. ¿Por qué? Es que están un 118 y un 71 en pareja. Y lo ponen todo con niveles 15 y 20. Como que están en pareja. Ah, es verdad, que sale... Porque hay como en pareja. ¿Qué dices en pareja? Están emparejados. No es que tienen igual que tú y yo. Ah, eso es que se ve un enlace en medio. Eso es que están en escuadrones. Eso es que están en escuadrones. Pero entonces nosotros estamos en pequeños, en tres escuadrones. Ya. Yo estoy contigo. No, nosotros. Y nos dos del... Y Raijar con la otra y esto con A. Si. Son todos escuadrones de dos. Hola. 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 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno. Nunca habíamos jugado a Overwatch contigo, Lupex. Ya ves. Era hora de hacer cosas muy mal. ¿Qué onda? Uy. Está por la Hacker. ¿Y dónde está Hackerman? Ya ha muerto. No me gusta sombra. Uy. ¡Bomba! ¡Bomba! Madre mía. Zenyatta no está roto. Zenyatta no. No está roto apenas Zenyatta. Zenyatta ha metido unas yoyas. Es que cura. Además cura mucho y debilita. Que es lo leche. Si no lo dejáis solo, como me acaba de pasar. He muerto. Eh, eh, eh. Voy a encender, chicos. Te perdemos. Chicos. Es su Hanzo, ¿verdad? Se ha cogido mal. Y me ha dado. Pero, ¿qué hablas? ¿Qué dices? Pero, ¿qué? Hay cinco enemigos aquí. Y aliados, ni uno. Pero, ¿dónde están? Ah, perfecto. Que se me había bugueado. Se me ha bugueado y me ha dejado como quieto en un sitio. Se me ha pegado justo delante del dragón de Hanzo. Pero, es que la gente se pelea y suda del punto. Ocho. ¿De qué hablas? Que ni la rueda hace el... Ay, nos ha hackeado. ¡Uah! He volado a sombra. ¿Tú quién eres, el Razer? ¿En serio? ¡Ay! ¡No! ¡Lo teníamos detrás! ¿En serio? He hecho un High Noon desde detrás. Qué injusto, tío. ¡Ojo! 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 ¡Venid aquí! ¡Meteos, meteos, 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 meteos! Lo vamos a ver. ¡Oh, la puta Fara! ¡Paparante, dos, dos, dos! ¡Ah! ¡Oh, la puta Fara! ¡Se ha cerrado! ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Han ocurrido muchas cosas en un momento. ¡Uah! Ha volado todo. ¡Oh! ¡Hansop! Me revienta. ¡Suscríbete al canal! Estamos aguantando bien. Probablemente perdamos porque es imposible que nos salvemos de esta. ¡Cúrame, Ángel! No puedo curaos a todos. Hay una Ana por detrás, eh. No debería haber hecho esto ahora, pero bueno. No, no pasa nada. Oh, no se ha hackeo. Esto ya está muerto. ¡No! ¡EK-2! ¡Uy! Me he liberado. Todo va bien. Te tengo y para, tío. Si para es la peor. Porque pega desde allí y darle es imposible. Eh, no va mal, eh. Estamos aguantando bien. Llevamos aquí un rato largo, eh. Oh, tienen a Genji. Ya no. Ya no. Métete ahí, que tienes la mola. ¡También hay un rato largo. ¡No se le da! ¡No! Bueno, lo veo en sobrevivir. Oh. Lo intentamos. ¡Que te mueras ya, Ale! ¡Se para! ¡Qué pesada eres! Es que no me estaba curando, va, aquí no entran, chavos. Estamos haciendo una buena defensa, eh. Uy, está Macri ahí abajo, ahí está, perfecto. Venía por mí, eh. Viva venía por mí, pero full, además. Qué chetada. Pues está ahí por ahí Genji mareando. Aquí no entra nadie. No, 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 la verdad es que es una defensa muy férrea, eh. Porque es que D.Va, por mucho que intente meterse. Es que pilla enseguida, tú. Tío, me han dormido toda la ulti. No puede ser. Vamos a ver. Me han dormido toda la puta ulti. Me he tirado la ulti y me ha dormido Ana y me ha dejado ahí durmiendo. Ah, pero que eres D.Va, eres Winston. Bien junto, ¿no? Pero todo el rato, eh. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí. Nada. Eh, 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 eh. Que nos entran. Ah, es D.Va. D.Va entra y muere, eh. Tal cual. Tal cual. ¡Uy! ¿En serio? ¿Me ha busteado? ¿A mi? ¡Oh! Se ha equivocado. Ana me ha busteado a mí. No, espera. No tenemos a Ana. Mira, no. ¿No? ¿Así? ¡Ah, vale! Que le ha dado a... ¡Ostras! 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 Hay que matar... Está aquí al lado. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No! Ya no hay nada aquí. ¡No, tío! ¡No! Es que nos han echado dos puntos encima, encima. ¡Oh! ¡Espera! ¡Aún se puede ganar! ¿Algo que se puede ganar y hemos ganado? ¡No, no, no! Aún está en el Overtime. Muchas cosas pueden pasar en el Overtime, ¿eh? Solo perder no está entre ellas. Pueden pasar muchas cosas en el tiempo extra. La gente se pone muy nerviosa y muestra su verdadero yo. ¡Pero hemos ganado! ¡Voy para allá! Hombre, está jugando conmigo. Por favor. Menos los Camerucita. ¿Quién se le ha llevado? Hanso está guapo. Hanso lo hubo. Es que cuando ha hecho eso... Ahí... Tío, así ha fallado, ¿eh? Ahora sí lo ha hecho muy mal y yo me he librado no sé cómo, tío. Mejor racha de asesinatos con Zenyatta. Venga ya, tío. No sé quién estáis dándome 11 votos. 18 eliminaciones. ¿Pero qué me estáis con Tyner? Tengo una caja. Voy en... Pero dándole a seguir como espadrón, que si no se... No, no, no. Pero no voy a seguir, no. Seguimos jugando. Ya las abriré al final. No hace falta abrirlas. A ver... No hace falta apagar para abrirla. Ahora, total, a veces... De vez en cuando dice... Buscando partida y se queda así como pensando... Pues en ese tiempo puedes... Abrir la caja y ya está. Ahora somos ataque. Eso parece. ¿Qué me apetece ser hoy? Hoy me apetece ser... Es que hoy me apetece ser Zenyatta, tío. Hoy vamos a ir full Zenyatta, a ver qué pasa. Bueno... Zenyatta. Es que es bueno de ataque y bueno de defensa. Mira, ahora el equipo está más equilibradito. Y con el equilibradito me refiero a que soy el de más nivel del grupo. Sí, pero ¿y los otros? No, míralo. Bien, bien. Mira mi gesto. Mi gesto es la paz. Mírame. ¡Madre mía! Pero qué asco das con esa skin de Pharah, tío. Yo merezco esa skin. No tú. Es bestial. Y porque tuve la suerte que me tocó la Pharah de... De Mecha. De Mecha, no. De Demoniada. ¿En Halloween? Sí, tengo la... ¿No están Demoniadas? Sí. Poseída o algo así. Sí, sí, sé cuál me dicen. La que está poseída, que está guapísima. Pues... Esa que es morada, esa la tengo yo. Bueno, a mí me gusta más la de hielo. Y tengo también la de Guardia de Seguridad, que es legendario. ¿Guardia de Seguridad? Ah, pero esa es por el... Origin. Por el Origin, vale. Pero igualmente renta. ¿Y eso? ¿Has visto mis patadas? Abren agujeros en el suelo. Venga, tío. Concentraos. Empezamos bien. De la madre que me parió. Qué guarrada nos han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho? Me suena empezar a atacar ni dejar que el... Que el rival entre, tío. Eso es muy guapo. Te recuerdo que la última vez te volaron la cabeza nada más empezar. Sí. No sé. No sé. Gracias por la del recordatorio. Fue muy divertido de ver. No pido tiempo. No. Por lo que te parezca, de sufrir fue más divertido aún, ¿eh? Yo me lo pasé mucho mejor recibiendo aquel golpe. Es que fue un golpetazo, maestro. Hasta luego. Merci. Yo en realidad tengo que asomarme, poner el... El nerf y seguir avanzar. No, no hay un golpetazo. Casi, no hay un golpetazo. ¡Ve se elevó el Borde! No, una trampa, no. No, te estoy curando. Te estoy curando. Te estoy curando. Porque tenemos un comborn en ataque, ¿me lo explica alguien? Si. En niveles bajos. Oh, la tracer. No, la tracer es... ... tu enemigo. Tienes ahí arriba... Bueno, está ahí arriba Widowmaker. Claro que sí, full Bastion. Necesito curarme. Teniata. ¿A mí qué me cuentas? Yo voy con el tanque. Oh, me mataron. No, Faria no, tío. Qué asco me da Faria. Es el peor personaje del mundo. ¡No! ¡No! ¿Te han volado? Me han matado las granadas de Junkrat cuando lo he matado, tío. Lo he matado y las granadas que deja caer me han matado. El mejor sonido del mundo es ese de... Tecachio y Mike. ¿Cuál es ese? Cuando hace la ulti y muere. Mita en mitad de la ulti. ¿Quién? El soldado 76. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya veis, Tecachio es en su lado. ¡Guay! ¡Guay! ¡Hasta luego, Zarya! ¡Hala! Tenía a Genji detrás. ¡Qué guay! ¿Perdón? Eh, Corei. ¿Qué? Escúchame. Nada más entrar a la derecha, tienes al Genji más campero del planeta. Te lo juro. Eso se puede arreglar. Nada más entrar a la derecha, está al Genji más campero del planeta. Es que está con... Ahí apuntando la cabeza. No, apuntando la cabeza no. Está ahí. O sea... Me ha matado por el mero hecho de que... Me he quedado ahí y no lo he visto. A ver si... Madre mía, Bastion, qué bien. Me ha quemado así un punto. ¿Cómo vayas? Se están reventando mucho. Necesito... Requiero curación... Inmediata. Ya. Ahí está. No vayas canso, tío. ¿Por qué? Mola. ¿De atrás? Oh, ya no. Qué tiraco, chaval. Pero no vayáis por delante, porque la gente va por delante. Mírame, yo estoy justo a su lado, pero no... Es que por delante es imposible ir, tiene Reinhard el escudo. Es que es... absurdo. Buscad otras alternativas. Joder. ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Oh! ¡No! Todo va a jugar. Esto va mal, ¿eh? Bastante mal. Un poquito, ¿eh? Porque no entramos. Nos está pasando lo de antes. Es que te podrías poner a... No sé. Alguien. A D.Va o algo. Algo de fuerza. Ángel, detrás. Ayuda. ¿Por qué tiene a Toadward? En serio. ¿Por qué tiene a Toadward? ¡Míralo! ¡Mírala Genji! ¿Dónde está? ¿Lo has visto? No, ¿qué ha hecho? Pues sí, a ti también casi te mata. Sí, pero me ha matado a soldado. Embrace tranquilidad. ¡Pero qué guarda! ¡Pero qué guarda! Se esconde y que te campea. No, en serio. ¿Por qué tenemos a... ¿Por qué está Toadward aquí? Si no... ¿Por qué está que Sugerúa hardestando por siempre? Todo el medio y los reno aumenta que Daugas. Oh! ¡Qué así! Oh, sí! No, sí, no, sí! Oh, gracias. Ya, pero... Es que no entramos, ¿eh? Si vienen por aquí. Estoy nerfeando todo lo que puedo, pero no puedo, no puedo hacer más. Lo tenemos detrás de alguien aquí, tío. No paro de oírlo, tío. Oh, no. No, por ahí no. Qué guarro, qué guarro. De atrás. ¿Quién viene más, tío? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, push, 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 push. No, muerto. Me han dormido, tío. No, en serio, ¿por qué Togborn? ¿Por qué tenemos a Togborn? Ahora, 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 entrada ahí. Hay un Genji por ahí dando por saco. Hay un Genji. Un Genji y Sala, eh, 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 eh. Y se va a bajar. No quiero hacer esto. Bueno, sí, que quiero. ¡Oh! Mierda, tío. Me han matado justo cuando he conseguido la ulti. Escúchala, lanza la ulti en la puerta que no... Pero que me la han quitado, me la han matado. Ahora la vuelvo a tener. No sé, si te han matado mientras la tenías guardada. Se te queda, guardada. Ah, sí, 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 claro, es que como me han quitado el dron... Vale, vale, vale. Nah, pero vale, tío. Está el Genji este que la haya sacado ya 15 veces de su ulti. Al menos la ha gastado solo conmigo. ¿La has tirado, la ulti? Sí. ¿Has matado a alguien? No, verdad? Les he herido, pero no ha muerto nadie. Nah, la ulti no hiere, o sea, o mata o no mata. No sé, me ha salido tocado. Por eso me ha extrañado. Pero sí, me ha salido. Me cago en la leche, tío. Me cago en el ser soldado, tío. Que tiene la mejor puntería del planeta. Mira eso. ¿Pero qué hablas? Me ha dado como 15 seguidas en la cabeza. Buah, choco Genji, tío. No entramos, eh. Sigo sin saber por qué tenemos a Dogborn. Tío, igual que una partida con Tom Sierra, además, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Mira, eso sí es que no sé en donde quieren. Ya está, perdimos nomás. ¿Otra vez? ¿Perdón? Perdón. No hay ser vivo que pueda cargar una ulti tantas veces seguidas. Eh, la de Genji. ¿La de Genji? Infinito, eh. A lo mejor tiene bots, bots, eh, hacks. No sé si veo que no. No creo, pero... No, a ver, no porque Blizzard no, pero... No lo entiendo, eh. Mira, ahí habría sido el momento perfecto para meterse, eh. Porque ha habido un montón ahí. Pero bueno, no sé por qué teníamos un Dogborn. No han jugado tan bien, eh. No han jugado tan bien, eh. Tampoco es para... Darles tantas rosas. Epic. Es bueno ser apreciado. Otra. ¿Qué vamos a hacerle? Nuestra defensa no lo va más. Ves, ahora... Ahora puedo, en este momento... Hostia es un amigo. En este momento que está buscando partida, puedo abrir la... Uy, se ha metido un señor. Es, sí... Es un amigo, cuanta tiempo. Bueno... Ah, muy bien. ¿Perdón? ¿Qué? Métete al chat... ¿Qué pasa? Me ha tocado Santa Togborn. ¿En serio? Métete al chat de escuadrón. Y me ha tocado, duplicado, el aspecto legendario. Oh, fuck. ¿Cuál? Dos legendarias. ¿En serio? Tengo a Zenyatta en amarillo y negro. Me ha tocado el Caballero León de Reinhardt. Y me ha tocado... Y me ha tocado Togborn de Navidad. ¿Pero cómo te han tocado tantos a la vez? Dos legendarias y una épica. En una misma caja, eh. Ángel, métete al chat de escuadrón. Al... No, tío, que no me va. ¿Sí que te va? No, no me va el... El... El audio, ¿no? Lo vimos mil veces. Ayer te iba. Ayer no me estaba lleno. Ah, vale. Sí, sí que lo vimos. Sí que te iba. Le he dado, ¿no? Ok. Te cuesta un poco de unirse a veces. ¿Le has dado? No lo has dado. ¿Ahora? Ya te salió, vale. Vale, vale. Te cuelgo el SkyMove. Sí. Si puedo. Creo que Gabriel no habla. Ah, pues hemos hecho muy bien. Esté callado. Ah, no, sí, está vivo. Hola, tío. ¿Qué tal, tío? Voy a usar a Togborn, tío. Menuda... Es que eres Santa Claus. Pues... Aquí disfrutando de la Navidad. Después de tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Estoy estudiando programación y... Y bueno, voy a hacer programación. Coño. Estoy en ciclos. Voy a hacer superiores de programación y... Estoy ahí. De todas las Navidades como una persona normal. Qué guapo. Se te entrecorta el chat. No sé qué haces. Mírame, 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 mírame. Es... Es el post-talk. Estoy muy muy bien. Me lo quito a veces por inercia. Ah, vale. ¿Sabes qué te puedes poner... Quitar el post-talk? ¿Dónde, tío? Opciones... Sonido... Y donde pone modo de chat de voz... Te pone pulsar para hablar. Lo cambias hasta que ponga activar micrófono. Vale. Pero es que como estoy en un ciber se vería de fondo la gente. ¿Estás en un ciber? Sí, estoy en el Rumble. ¿Te suena? No. ¿Es donde ponen el LOL por las noches? Sí. ¿Aún no es? ¿Ahí puedes jugar al Overwatch? Eh... Ahí puedo. Si te lo descalas... Y en Legance. Mierda. Qué guapo. ¿Y cuánto vale la hora? Eh, 80 céntimos. Ah, ¿y son ordenadores chetos? Sí. Qué guapo. Me está tirando a 120. ¿Por qué está fijao? ¡Hala! Qué guapo. Y no tienes que hacer un montón de cola para poder... No. Si no sabes cuándo ir, ¿no? Llegan ya. Vale. ¿Qué? ¿Me estoy disparando? ¿Por dónde? No hay otra vez. Qué guay. Claro. Cuándo tenemos a Tracer. Soy supernavideño. Jeje. Ya no hay Tracer. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Me volaron. Yo no me maquino tampoco. Qué cabrón. ¿Te has dicho que te ha tocado Toplor? ¿Y cuáles más? El repetido de Reinhardt ¿Logán cuántas legendarias te tocan al día? Caballero, Pedro. No, que me han tocado en la misma caja, eh. Bueno, pero yo tengo a Tracer, duende. Ya, pero yo tengo a Tracer, motorista. También un licor legendario que me ha tocado a nadie es el de moto de esta. Santa Claus es el rey de los duendes, no sé si lo sabías. Mierda, no pienso trabajar para ti, eso es explotación. Uy, me han dado, toma, me han dado, no sé cómo lo he hecho el logro exactamente, pero me han dado el logro, el... Joder, el graffiti de este tío en pixel art. No, en pixel art. Es mejor. Es mejor, eh. Tío, no, 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 no. Ah, 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 ah. No, no, no. Oye, me han... No sé qué lo he hecho el logro exactamente, pero me lo han dado. No, no, tienes que hacer cosas por ejemplo. O sea, no sé. No, algunos no se hacen en nada. La mayoría de los kawaii y pixel art se consiguen sin pensarlo. El de Lucio requiere que hagas, como era, una triple mientras estás en... No, no, tienes que empujar a fuera del mapa a tres personas en la misma partida. Bueno, hay uno de Lucio, el más difícil de Lucio, tienes que estar... Tienes que hacer una triple o algo así mientras estás en la pared. Me pilló el... el gordo. Hoy estamos muy fácil, no tenemos tanques. Es que soy muy malo con un juego, pero quiero probarlo. Me tengo un transporte. Sería ideal parar la carga, estaría guay. El gordo de eso va al juego. Está avanzando como a toda velocidad. El problema es que me han tocado dos legendarias seguidas. No creo que vuelva a haber una legendaria en bastantes años. Y se va uno de los nuestros. Perfecto. GG golpe. Grutate. Deja a ver, obviamente. Me ha ganado el último. Alegro. Me ha ganado el último. Me ha ganado el último. Me ha ganado el último. A ver, estos tienen que empujar, si estamos donde la echan, por mucho no mate, está empujando Esta partida está un poco fría No hay más su merce, si nos cagamos su merce y esto ya está Si pero, es que la carga ya está ahí, adiós mercey pero Osea, nos tenemos que parar en la carga por como está hecho el mapa, no tienen que hacer una echan ¡Mua! Todo va bien, todo va bien Bueno, más o menos, eh ha muerto también ese Mira, ahí tenéis la pliote Nos ponéis encima En realidad hay en medio ¡Venga ya! Ah vale, gracias, eh, merci ¡No, no, no, no! ¿La tenéis detrás? ¡Eh, detrás! ¡Oh, no! Un dragón Un dragón Vale, ya se mueve, ya se mueve para atrás ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ay, dios, tracer! ¡Uy, hay un topjorn aquí! ¡Problema! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que la han revivido y por ahí ha gustado la última! Teteo Ahí tenéis escudos eh Nierda de venganza Se ha enfiado aguantaremos Lo estamos devolviendo para atrás Nos hemos... Ay que puta se ha escapado Tira aqua ahí con el agujero negro Ah la paramos todo Nooo Muere Eh que alguien para el aire Al ronzo Al ronzo Madre mía tío Que no se paraba Que no se paraba Que estaba ahí medio hora Yo también Pero no hay tiempo Oh me han roto la torreta Que no se paraba Que asco Quitad al genji de ahí arriba No me han matado mierda A verla Tío Que manía le tienen a mi torreta Pues que tiene auto pintado Pues que tiene auto pintado Si es que esta Alli la para La ulti Me han matado la tracer Eh He bloqueado un logro y no se ni como Pero lo he hecho Con magia ¿Cómo va eso? No se puede Eh Que estamos empujando la carga eh Tío tío Eh Al ronzo Lo han matado otra eh No No vale no Ah Estoy muerto Ah Muere Polo stone Oh hasta luego Correcto Correcto Ah no no ha llegado Ah vale Tiene una ulti tío Vale ya tiene una ulti Eh ojo 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 Venid 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 Down yon Detras 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 Tío En serio hay un bastion detras de mi torreta Correta cercio Adios diva Al final vamos a aguantar Ya ves eh Puede ser Viva papá noel Que no se como Yo la veia muy negra esta partida al principio Joder festivo No es muy facil defender este trozo La verdad es que si Admito que todo el mundo aqui esta Guarreando que no vea Ya esta Es muy facil para ellos empujar al principio Viva papá noel Para mi Para mi Para mi Yo la queria Que he hecho? Ah bueno pero esa ha sido buena Vale Al menos le he hecho eso a Genji Al menos le he hecho eso a Genji Juala Mira eso 25 asesinatos con torreta Todos a votarme por favor 5 pavos 5 pavos Toma ya Best dog born ever Y eso que no lo uso porque no me gusta como personaje Osea es que Es Tormion y su torreta No al revés Es la torreta de Tormion y Tormion Ah Si no Ya ves Es la torreta no que revienta Lo que hace daño de verdad de Tormion es el critter eh Osea Hombre ese escopetazo tambien ayuda Venga vamos a hacer ahora Quien podemos ser No se coño Joder Vale cogete el torre Vestigo esto Bueno va No se te ocurra tio En serio Por que Por que Por que De tantos francotiradores Espérate Ayuda Ayuda Veamos A ver si EFEMIATA Demasiados no hay francotiradores ahí ¿Como que no? ¿Como que no? Hanzo y Widowmaker Sobran los dos It is time to act No se que coño ir 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 Y no se que coño ir No se que coño ir Ata Me había toco una skin guapa de Zenyata Por fin Una que es así como morado y amarillo. ¿Es básica o es legendaria? No, es legendaria, no es épica. Épica. Morada. Vamos a venir todos por este lado. ¿Sabéis la que nos va a caer? Un amo de banda. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdales! ¡Ayúdame! Mata a esa gente, por favor. ¿No tienen como sensibilidad este micro? No, se oye lo de cerca más que lo de lejos. La he liao, la he liao. Yo he subido a la parte de arriba de una explosión. Jejejeje. La he liao pardísima. Voy pa allá, voy pa allá. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Esto requiere medidas desesperadas. ¿En serio? ¿Esas son tus medidas desesperadas? Sí, tío. Esto es muy desesperado. Ya voy a ojeler, tranquilo. Vamos a reventar la ciudad. ¡Vamos! 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 Vamos a reventar la ciudad. A ver. Ha, ha, ha... Usan bajo un... ...unión reto nuestra base. Hostias. Ya lo ordenamos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay va! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Que bien mates a D.I.Va Ese era mi D.I.Va Me han dado un logro, yo no paro de ganar logros en estas dos partidas Hola, Bastion Bastion en un pixel arch, no sé Oye, que huevo Luego me pongo los dos Como muelo Tengo la ulti cargada por si hace falta eh Ya tengo también tengo ulti Vale, eso no voy Y si viene por detrás Ah, estoy muerto Estoy como todo jodido Ahí va ulti no, no Oh, oh, oh Estoy como todo golpea on fire Mírate Llegamos, llegamos, llegamos Tenemos cuatro minutos para recorrer una línea VAMOS 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 No es como todo No es como todo No es como todo No es como todo ¿Como podría hacer eso? ¿Con quién? ¿Con Genji? Con la espada Con la espada de Genji He devuelto una bomba ¿La bomba de Junkrat? Si ¿Se puede volver con cualquier peor del team? ¿Se puede volver con cualquier peor del team? No, yo no se puede Sobre eso los rayos, hombre Ah, me han matado ¿Qué es este? Nos han matado los dos Nos han fundido el Junkrat, tío A mi igual Que me va a dar un fire, tío No, no No vayas Se ha ido Es que es morir, niña No, cepo Se ha ido a fallar otra vez No se como lo ha hecho Pero además Están todos muertos No, detrás Vámonos Corre Avanzad Una bomba Ah, iba, no la he visto Vale, es la hora La hora de la verdad Tengo un ulti Si vas a tirar el ulti, Alex me avisa si... Vale Buah ¿Quién eres? Ana Vale, vale Yo tengo la ulti, eh Yo aún no estoy al 90 Madre mía, el... Joder, el... Bastión Es que... Es... Pulsar, disparar Y matas a alguien Aunque no estés apuntando Aunque estés disparándole una pared Matas a alguien No, es bastión Maldito Tío No, es bastión Maldito Tío ¡NosICE! 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 No avanzamos No avanzamos Vale ¡enién! Encuentrden ¡Faltado! ¡Ahí tenéis la play! Eh, batalla en ratanda Madre mía, estamos en racha Venga, 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 avanzad, avanzad Que ha salido bien la jugada de la espada ¿Ya ves? Funcionó El bastión, si me mira mucho, puedo intentar librarme, pero... Ya, estoy yendo para allá ¡No! ¡Ah, tantos ahí! ¿Estáis vivos? Una tránsula para matarnos bastión, estoy de puta madre Bueno... Para... Y Macri, tío Macri y su puro siempre están bien Si me... si me... si me queda mirando la puedo matar, pero... Ya Puedo hacer la E, es lo que he hecho El lecho cuando he ido corriendo, pero... ¡Oh! Puto bastión me ha reventado con la ulti Está dormido, está dormido Pues mátalo Claro, claro, porque me pongo a dar un toque Antes me puse con Winston y me tiré la ulti Y me durmió A la gana Y me quedé durmiendo con la ulti Y mirando... Claro, tío Viendo como se acababa y digo... Me cago en mi puta vida Bueno... Me ha hecho un buen día, ¿no? Hay... Hay... Hay un... Tío... Un... Mierda... Reinhardt aquí Nooo... Está papá noel... Es mi enemigo... Nooo... 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 Es que no puedes matar al waifu del juego Es una parsión oculta Pero avanzad... Corred... Haced algo... Nooo... Nooo... Saca... A través del hielo le ha pasado a ver Estaba a través del... O sea... Dando vueltas tu rato alrededor tuya Para intentar tirarte la ulti Está bien Y botan a Bastion Y botan a Bastion Venga ya hombre Tío... Es que es mucho mas kawai Bastion Pero... No se... No sabéis nada de este juego No sabéis nada Me voy de aquí a los competitivos No sabéis nada Me he hecho todo nada Nooo... A ver... De aquí a la competitiva ¡Eh! Una de naranja ¡Hola! ¿Cuál? D.Va... Escarabajo Que cabrón Que es mi Mei tío Es mi Mei Que es mi waifu Y también el icono de la alianza de... Que cabrón Ha tocado el escarabajo Hala... A jugar No se... Tengo una fotre con las... Que cabrón Pues sabes... ¿Sabes a quien me voy a comprar? ¿A quién? A Reaper de hielo Tengo dinero para comprarlo Es malo un huevo tío Tengo dinero para comprármelo Desbloqueado Hala Pero espérate al día 2 De ese último día Uy... Lo hice... Tarde ¡Ah! Lo hiciste ¿Y qué pasa el... Lo hice, wey? Reaper de hielo ¿Cuánto vale el Reaper de hielo? 750 ¿Cuánto vale el Reaper de hielo? 750 Eh... 750, pues ese ¿Y por qué vale... 750 y no... 1000? No, no, porque es una épica Porque es épica, no legendaria ¿Pero los épicas no valen 250? Sí, pero como es de navidad... Vale el triple Ah, vale a mi... Vale, vale, vale Tengo el Reaper de hielo Max Buena un huevo tío, la de escalofrío Lástima que no juegue con Reaper Claro que tampoco juega con Thorpor Con Thorpor Tío, voy a enseñar... La legendaria que me tocó de este tío ¿Tío o tía? Eh... Es una tía tío ¿Quién? ¿Lesbiana? Lesbiana ¿Lesbiana? Lesbiana es Tracer No, pero tío, o sea... Es como decir... No, no es... No es... Es... Poco daño de equipo Ostras... Que hay niveles 100 y no... Hay 200 por allí Hola Mira esto Mira Esto es una puta legendaria, eh No, porque son tres cosas diferentes No es nada Es igual, ¿no? No, espera... Por ahí... Dame esa skin, maldito No, no, es el gesto Mira, este Ah, que saca regalos Si No, es diferente Es legendaria esa animación Si, porque también te puede tocar un robot que lo rompe y un oso que lo abraza Guapo, cajas infinitas, tío Pero no hacen más que sacar cajas infinitas Si, tío, esto es lo que más mola Que leches Es como un Futurama, ¿no? Que hay universos entre universos En cajas Que son cajas, tío Una caja que contenga cajas que contenga cajas Claro, tío Es mi regalo en realidad Es mi regalo en realidad No me gusta Quiero... Quiero tu... Quiero tu diva, tío Ya ves ¿Y por qué te has pillado a Reaper así de hielo? Ah, porque me gusta Reaper Porque mola un huevo Porque no tengo ninguna otra de Reaper y quería alguna de Reaper Y como no me lo ha comprado en legendaria porque no lo uso, pues mira A mi mola más esa que la de Mariachi Bueno, la de cagazo mola un huevo Hasta luego Mira, avanzando Todo el mundo está viendo ese Hanto, ¿verdad? Si, eso lo iba a decir yo Que no es invisible tampoco Buah, me estás tan pillando Pues nada, tío Llego la skin de diva, soy un pro Que me dejes, tío Me vas a estar resegando por la cara mucho más tiempo Buah, no sabes tu cuánto hasta que te toque No me va a tocar nunca Ah, 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 Mei Hasta hace un segundo ¡Ah, el demonio! Es el... es el... es el... La foto esta que sale en Mei y Reaper dice Aquí tenemos un maldito sociópata asesino y al lado está Reaper Y a Reaper ¿Dónde está la Rengi, tío? Está por aquí Está a mi lado Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido No tenían coordinación Pero vale Vamos a hacer gestos No, se han ido 5 Antes se han ido 5 Lo he bloqueado 3 ¡Doblete! Me ha dado una recompensa Por ganar dos seguidas Jamás había ganado dos seguidas No, por... Por capturar dos... Dos... Joder Normal Madre mía Pero como... Pero como soy tan bueno, tío Wow Como soy tan bueno Como soy tan bueno? Decidmelo, decidmelo Como soy tan bueno? Yo es que no me lo explico Sí, pero... Puede ser bueno, pero no tienes arriba, es que al abajo Personaje que juego, personaje que saco la play Sí Eh, mira, tengo una caja Madre mía ¿Sí? ¿Es algo...? No, no hace falta, da igual De aquí De aquí Mientras voy buscando partida De aquí al competitivo Eh, épica El... ¿Cuál? ¡Dinero! ¡Bien! Siempre quiero dinero Estoy un poco más cerca de ser un burgués Es una épica de dinero Que esa es muy triste, tío Cuando toca Una épica de dinero Que no es muy épica ¿Cuál es? Pues la abeja reina Es mejor que el escarabajo Y la verdad es que... A mi me gusta más la de chatarrera A mi no, tío Le quita toda la emoción que tenía, Divo Toda la... A ver... Todo lo que es la... La de chatarrera me muevo un huevo, tío La de chatarrera me muevo un huevo, tío Prefiero saqueadora Si tuviera que elegir A ver, Diva chatarrera Yo tengo... Yo tengo... Escuadrón White Rabbit Diva chatarrera está muy guapa, tío Bueno, o la de... Es que no sé, la de... La otra, la de saqueadora No me mola tanto La de chatarrera está todo chento Pues vamos a jugar con... Los colores molen Vamos a jugar con Reinhard Caballero Petro No, tío, vamos de Navidad ¿Quieres que interese Navidad? Vamos a ti de Navidad Hay que aprovechar Esto es Togborn Que es lo más navideño que tengo Eh, yo te... Yo tracer Yo creo que... Yo creo que tengo la de rojo ¿Puede ser? Sí Rojo del reno A verlo Yo soy el reno El nombre este que no me sé si el nombre es... Ah, pero esta es Togborn Aquí Togborn no hace mucho Aquí Togborn no hace mucho El esclavo Que no El ataque es lo mejor Además es ilusión de capturar Pones la torreta y ya está Seguro No es cierto Pero mientras la pones Para el primero tienes que empezar Seamos navideños Que no voy a ser navideño Que no voy a ser navideño Pues va muy rápido No voy a ser navideño Vamos Un fun fun Ahí Toma Navidad Wow, such Navidad Matcha lepan Pues nada Vamos Navidad con Reaper Pero ese no es navideño Ese es de hielo Que no me voy a poner a Togborn Que morimos Que perdemos Oh, Dios mío la waifu Ay, Dios mío, es verdad Si Junkrat y Sombra fueran navideños Yo me pondría navideño Junkrat y Junkrat no tienen, tío Por eso, os aguantáis Pero Sombra sí ¿Sombra tiene? Sombra tiene que es como un bastón de caramelo ¿Cuántas pistolas es capaz de acumular Reaper? Cuatro Solo cuatro, que va bueno Eh, sí, cuatro con las que tiene O sea, cuatro pares ¿Cuatro pares? Tres pares No, o sea, tres en el suelo Y uno en la mano Noo Dos en la mano Yo he tirado, acabo de tirar dos Y la he... Porque tienes que hacerlo muy rápido, tío tío Como que nunca se puede ser demasiado mexicano No, 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 es que es muy demasiado mexicana, tío Muy demasiado Como que dice hola, holita y cosas así Ah, Reaper contra Reaper Reaper navideño contra Reaper de... De Halloween Todos sabemos lo aterradora que es... Que es la navidad, ¿verdad? Ya ves Estaba muy una peli de miedo de eso, era bastante triste Pues a día antes de navidad es la película que vale para todas las épocas La puedes ver en verano y nadie te va a decir nada ¿Eh? Hola Tracer, te coge con el gancho Que mala que eres Hazte... ¡Aaah! ¡Aaah! Ve le pega una bomba a McCree Y se murió McCree La ulti de tercero es muy inútil, es más inútil que el hackeo general de sombra. El hackeo general de sombra es muy inútil. No tío, está muy bien, eso se ha tirado junto con el Reaper, haces combo mexicano y ya está. Combo mexicano, Reaper no es mexicano. Pero es latino. No tampoco, es americano. Si tío, no es latino. Que me ha dado bien reyes, es jodidamente latino. ¿Me quieren morir? Pues no se morir el hijo de su madre, estaba ahí media hora. Su acento no es... Joder, porque eres un puto racista y vas por los acentos tío. Porque yo lo juego en inglés. No, pero tío, es que al principio no tenían casi acento los personajes. En inglés, en inglés tuvieron muchísimo acento. No, pero digo, al principio de producción nadie tenía acento. Ya, pero ahora se nota demasiado que Widowmaker es francesa, que Tracer es británica y que Reinhard es alemán. Ya, pero por ejemplo, Roadhog y Reinhard no se nota nada que son austroianos. No se nota nada. No dicen mails. Pero porque Roadhog tiene suerte si lo entiendes, ¿sabes? Ya. Ya ves. Roadhog que se supone que es, o sea... Es un gordo muy gordo. Es un gordo. Hemos ido tan rápido que no me da tiempo ni a cargar la ulti. Son luci en este mapa estaría bien y todo. Ah, me ha matado mails. Dame. Cuantos mails tienen, entiendo. No se puede tener dos mails. Es verdad. Es verdad, ya no se puede. Hay un modo que... Y lo agradezco, eh. Es lo que más agradecí cuando... Cuando lo cambié. Porque así puedes probar campeones nuevos. No se podrían repetir personajes. ¡Está todo riper! ¿Dónde está Pharah? Ahí arriba. No lo veo. Ah, ahí está. Tío, me tengo que sacar el logro de coger a Pharah en la ulti con el pobre. ¡Me cae el pozo, tío! ¿Quién es Magic Turtle Pharah? Me labranda... Me labrandao algo... Me ha tirado al pozo. ¿Qué, tienes? ¿Hay un logro de coger a Pharah mientras dispara? Sí tío. Bueno, a Pharah, a McCree, a... A los que casteran en la ulti. Vamos Hay que cagar ya al Bastion, hay que cagarse Ha muerto Ana Ana nuestra, Ana No ha muerto Ah no si, la he matado justo al final La ha matado Sombra Bueno, pero ha muerto Me siento feliz con ello Lo quitan Dos, me ha metido dos Dos cohetes directos, estoy más bajo toda la vida Lo que pasa con los cohetes directos Capturamos y ya está De nuevo Oh 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 Tengo la ulti cargada Solo hay que llegar hasta allí Y Y encontrarles un poco juntos Ah Ay que me fallo Eso, musiquita, como me salte el copyright en el video Ay Ay Ay, mierda Ay, ya está, gatoramos y ya está Ojo No 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 Venga, cuando estaba tirando la ulti Cuando salga el cartel de victoria Seguid disparando porque a veces te matas a alguien Y mira Si, tío, está muy bien Ah, venga ya Nunca me toca Con Widowmaker, eh, te tiene que tocar, eh, Corey Ya ves Que nos tocó a los dos lo del muerdado El mismo día Oh, tío, ese moló un huevo Es muy Yandere Si, eso, pero exactamente eso Yandere o Sundere No me acuerdo Ay, pues Es, es, es Es Sundere, ¿verdad? Grutísima idea Esa, que es Sundere y que es Yandere Esa, eh, a ver Una de los dos Es que pasa de tu culo y te trata fatal Y la otra es al revés Sundere pasa de tu culo y te trata fatal Yandere es obsesionadísima Pues es, en serio Esa es una fusión de las dos La tipa esta, eh, la de Mirai Nikki Yuno, Yuno, Yuno es Yandere Yuki, Yuki Yuki, Yuki Yuki, Yuki Ese vídeo, ese vídeo ha hecho mucho daño Es buenísimo El vídeo de Yuki, Yuki ha hecho mucho daño Vamos a gelear un poco La versión de no se cuantas horas A citear No, déjame poner a mi aceni... Quítate de healer, quiero ser bioceniata Para probar mi nueva skin No, no me juegas que tiene la de cascarmeces hijo de puta ¿Va de qué? No, 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 tantas chorras no he tenido Oh, ojalá Ojalá, tío Ojalá en vez de Togbon Ojalá me hubiera tocado esa No, es amarilla y azul Es muy rara Miradla Miradme, soy amarillo y azul Oye, pues mola, es... Y negro, eres negro, tío Cuando me veis hacer el gesto Me veis hacer el gesto de paz, ¿no? Si tío Pues yo me veo O sea Me ha fallado Algo está fallando Me va la... Me va la... Ostras, espérate un momento Minimízalo y vuélvelo a abrir Si tío Ahora va bien, ahora va bien Pero con lag te referías de internet Me meto de FPS Sí, sí, no Pero eso no es lag Siempre me pasa igual ¡Todos lo hemos entendido! Ya, pero... Cargamos a esta, la que no tiene escudos He muerto Me encanta la gente que pega zareas cuando tiene el escudo puesto Es en plan... Si he sido yo Pero es que no lo tenía puesto cuando he llegado Adversidad es una oportunidad Para cambiar ¿Queda alguien en el medio? A ver, ellos Mierda Un momento No, no, no No, no Mira, está... Para proseguida Si No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Hay un canto por detrás Mi abuelo en el cabolo Aquí es que no viene bien Peniata No Bueno, que manda Por detrás Por detrás, tío Estarías Estarías tan... Estarías tan inmortal a veces No, tío, si me entras no Digo, si... Si me entras? Si me entras, tío No Oh, shit Oh, shit Han muerto todos ellos No, pero no sé si tomo una idea una Wii U Maker en este mapa ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han muerto todos? No sé si hubiéramos muertos todos No, pero ellos ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, tío? No Empujo a dos Con... Con el tidereso Al vacío ¿Tú eres yunkra, corey? Ss? Everyone On the objective Oh mierda Oh que buena ult Buena ult Muero, 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 muero Mori Me cago en la leche No se que ha pasado ¿Que ha hecho Hanzo tío? Como ha matado tanto Hanzo ha tirado una E Ha tirado una E Hemos perdido No, tiene porno Si Que se cierra la puerta Si tío, no lo sabias No, me ha pillado en medio Te pueden matar la puerta Me ha pillado en medio No A ver, este era ese Hace como que no voy con Reinhardt Voy a darle, es que no Siempre esta bien No A los rayitos tío Es algo fácil tío El bastion es para noobs Para Noobs No es para noobs tío Es para defensa Para No vamos a... Es que no... Pero tío Así que cuando un bastion bueno se nota Porque te mata instant Y nunca recarga Siempre cambia de posición ¿En serio si cambias de posición no recarga? Claro, osea, si te cambias de modo No recarga Osea, ya viene recargado ¡Hola! 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 Mei... Mei de Navidad se convierte en un muñeco de nieve Sí tío Lo sabias tío ¿Ves? ¡Hola! 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 Uy Me ha salvado Hay... Hay un salvador A ver. Ostias tío ¿De dónde ha salido la... ¿La... ¿La de las... La... La de las... La de las... La de las... La de las... ¡Si! 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 Si se hunde Oh fuck En... ¡En nada! ¡Nooo! Para No... ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que voy a quitar! No, 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 entran todos. No, pero vamos a reagruparlos. ¡No! ¿Pero qué estás diciendo? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Qué chorra, tío! No se puede tener más chorra. ¡Míralo! ¡Hansho! ¡Que tiene chorra! ¡Ay, Dios! ¿Se me viene a través de mi escudo? ¡No jodas! Los que te he hecho el simeta te avisa en mi escudo. ¿Qué coño dices? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! No soy una sombra de la nada, tío. ¡Qué hija de su madre! ¿Se haría muerto alguna vez desde que hemos empezado la partida? Eh, yo. No, pero la otra se haría... ¡Ah! ¡Qué desastre, tío! Es que ahí en medio... ...no vale nada. Ahí en medio vendría bien Lucio, por ejemplo. Nos lo han quitado, ¿no? Yo estoy diciendo que si me trae, le han cambiado ahora mismo a Despenso. ¡No, no, 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 no! Ha usado la ulti solo para mí, ¿eh? ¿Para? ¿Quién? No, 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 no. ¿La ha usado para mí? ¿Para ti? Pero... Ha puesto torretas ahí, ¿verdad? No, 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 no. Joder, tío. Me he... Le he liado mucho. Me la han liado parda. Vale, ahora me... Ya no me ven la liada en tres. ¿Qué pasao? ¡Ya hagan Hanson, tío! Cargatelo, por favor. ¿Yo? No, el Reinhardt No es tan fácil como una Tracer cuando va a morar Te quieres quedar quieta Por simple estadística Con un giro del mar No vas a hacerlo A ver a alguno le doy pero Oh Por dios Me mata Me ha matao Eso es una buena Tracer Si no no sabe jugarlo Lo vive Lo vive Que me haya matado a mi vale pero a ti Arranja Anda que no se mueve la hija de puta Te has tenido que comer un montón de Vamos Ahora si Por fin Venga Vale tengo que probar esa Symmetra Yo no la he probado Solo la he probado en las Que no podias elegir personaje No no yo la he probado es Wow En serio esto sigue siendo apoyo No 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 si Esta rotisimo el golpe ese que hace Su ataque que Su ataque que le pillas a alguien por la espalda y se acabo Es que lo que esta roto es que Por mucho si recargas sigues estando caliente Eso mete un huevo aún Si metias la pelota en la canasta No se va A ver Te daban un logro y pasaba algo mas No no sale confete Solo? No te dan un logro El logro creo que ya no Lo quitaron Si es super dificil meterlo No tío Te cortean a la antigua Symmetra Si Si osea Se quedan flotando cosas en el rayo Symmetra Normal Pues que hiciesen Sacadelo sin Symmetra ¿Te ha puesto las torretas en serio? Si Yo tambien he puesto unas cuantas Pues derramando a la mayoria de preguntas Pues derramando a la mayoria de preguntas Toma 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 ¿Algo mas? Toma 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 Como... malditas granadas con parábola Es que no tiene que hacer nada para matar, solo tiene que ponerse lejos y darle muchas veces al kit Si, tenemos el generador de escudos Si tío, la cosa más rota aquí En serio, esta rotisimo El que? El generador de escudos La ulti de Symetra tío Ah, vale, la que no es un teleport Tanto, la que no es un teleport Es que nunca la he usado Roto no, es lo siguiente No es que este roto porque hace daño se metrá a Mimo, es por el escudo que se mete que se hace rotante Es que al grupo entero, no sé cuánto más de escudo es bestial Creo que eran 150 o una uf Depende del personaje, creo Por ahí, a todos, o sea El mismo número hace 75 Se viene Esa no me he visto renta Vale, no Oye, oye, que una ulti Oh yeah Esto me tiene que dar la play Creo que me tiene que dar la play Puede ser A ver, a ver, me lo entero Enseguida lo veremos Pero eso oli a play Eso huele a play A ver Va, 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 va Quiero una play antes de... Esto es de jugar Hay todos con él Nooo Se han dado baja Es cuando tiene la ulti, creo ¿No ha matado tantos? No, ha sido en la anterior Ah no Cuando tiene una I se hace 5 personas Ah no, pero ha sido con la E y con lo otro, eh Au Ha sido eso, me ha matado a mí ahí de golpe Joder ¿Qué es eso? Joder Es que Hanzo matada a Tracer y a quien era la otra No me acuerdo Asistencias defensivas Votadme a mí ¿Cómo funcionan estas asistencias defensivas? No sé Defiendes que resistes Con uno Bien, caja No ha caja Acaja No me salia de ahí, quiero abrir la caja Y la jce Estaba saliendo Allí tienes la legendaria Se viene, se viene Se viene A ver si se ha visto funciona Todo azul es verdad un azul solo Y lo demás son blancas Un momento que no lo veo Uy, 50 de dinero y un par de azules, nada, todos azules. Me falta muy poco motivo con la skin de Zarya y enviarlos todos al Gulag y a Siberia. Siempre está bien. Con la skin de Zarya, de frente siberiano, dice que los va a mandar a Siberia cuando tira la ulti. Siempre está bien. ¿Vamos a jugar una aleatoria? Vale. De navidad. Vale, de navidad digo. Tengo 125, podría comprarme... Ya está, me voy a comprar una jugada destacada de D.Va. Ah, no, cuesta un 200. Pues un qué. Pues un qué. Cuesta un 200. Si, tío. No, pero tío. Ahorra para el emote de D.Va.D.N. que es tolado. ¿Cuál? La que se pone a beber montandiu y doritos mientras juega. Tío, pero eso cuesta mil. Ya, pero se pone a comer doritos y montandiu. Eso cuesta mil. O sea, no puedes combatir contra eso. Ya, pero cuesta mil. Nada más que te tocara. Toritos. No puedo comprar un... Una básica de alguien. Y la skin de Oni, esta de Genji, ¿os la pillasteis? Coreia está en ello, a mí me da bastante igual. Mola un huevo, tío. Es que ya tengo a Genji joven. Entonces... Tengo a Genji joven y no me apetece. O sea, no voy a cambiarme a la de Oni. A mí me mola más la de Oni. Es que a mí me molan un huevo los shurikens de Oni. Buah, yo estoy en proceso de conseguir la de Oni. Pero cuesta un poco. Cuesta un huevo, tío. A ver, se puede farmear en bots. Se puede farmear en bots. Pero no mola. Si en una hora te coges a todos especialistas que pusieran un huevo, te vas los cinco a medio y ya está. Me la guarrada, ¿no? No, porque es un skin gratis. Y en dos horas tienes los 30. Pero pensaba que antes tenías que jugar con amigos para que te la dieran. Claro. Pero... En el chat general está todo el mundo diciendo ¿Quién para el skin de Oni? ¿Quién para...? Y dice... Sí, sí, eso. El chat es súper bestial, tío. Nah, paso. Prefiero quedarme el... Prefiero quedarme la de Oni, joven. Yo sí. En una mañana cinco partidas, cinco victorias. En tres días me las saco, vale. Creo que es más respetable. Para el día después de Navidad la tengo. Tengo bastantes legendarias, ahora que lo pienso. Sí, se consiguen bastantes al final. ¿No tenemos healers? Ah, no, este es el de random, ¿no? Sí, es el random, así que hay que coger lo que quieras. He cogido lo primero que se me ha pasado por la cabeza. He cogido lo primero que se me ha pasado por la cabeza. He cogido lo primero que se me ha pasado por la cabeza. ¿Qué chul? Tiene que ser cosas que hay en el suelo. Cienziata. Sí, Metra. Hablando de Genji. ¡Es verdad! Coge cosas. Ahora regresamos. Vale, no, no, no. A ver, coge cosas así. Levanta algo. Cuando el rayo está como un tiempo, empieza a coger cosas a traerlas. Pero tienen que ser cosas que hay en el suelo... Es puro lore. ¿Hacemos la puerta de la muerte o qué? ¿Qué es la puerta de la muerte? Empezar a saludar por la puerta. ¿Oye? No. Ellos tenían dosimetras o algo así, creo. ¡Madre mía! ¡Yo te os venía! ¡Te le he metido una hostia! Y me he cargado a... Te veo. ¡Oh! Demasiada línea de ataque. Me he rayado. No puedo. ¿Cómo puedo? Me va a tirones. ¿Por qué? A mí también me ha dado un tirón de repente. Está metiendo un tirón raro. No puedo. 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 No puedo... No puedo. Con mi E he hecho para atrás a Reinhard, eh. Incluso si tiene el escudo. ¡Se va, que me han dormido! Han destruido las torretas. ¿Quién me está rompiendo? Ah, que tenemos a alguien detrás. A Lucio. Vale, eso es verdad, Lucio. A ver si me tengo algo. ¡Muerto! ¡Oh! ¿Cómo cambio la ulti? ¿Cómo cambio de una a otra? Aprende atrás en la Q. Vale, pues vamos a poner aquí el escudo. Ahí está, ahí está el escudito. Es que es bestial, tío. Eh, tengo la ulti yo también, eh. No, 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 no. Vale, no, no. Vale, no. Vale, no. Vale, no. Es que además es eterno. Vale, no. Sí, tío. O sea eso te lo pone una vez y ya está. Mola porque en teoría esto es fácil para ellos No, pero en serio, como enganches a alguien con esta tipa No me gusta, no me gusta A mi me mola, pero Hemos llegado a su puerta Como se nos escape a alguien Mira, ahí está Mira por detrás, por detrás Amei, ese demonio No, no, no No, no, no Son un huevo Son muchos Me he salvado Tío, que asco, Sombra ha hackeado el botiquín De verdad, la habilidad de hackeo ha servido de algo Eh, Sombra que está yendo nuestro equipo Nuestro punto Ojo, ojo que está por ahí el generador de escudo Que no, como nos lo quiten Si lo quita, lo quita Ah, que está ahí puesto y lo pueden quitar Claro, hombre, lo destruyen como un portal No se me carga ninguna otra ulti porque se lo pueden destruir Ay, hasta entonces tenemos escudo hasta que lo destruyan Claro, hasta que lo destruyan tenéis 100 de escudo No, no, no Tenemos escudo hasta que nos muramos Y luego lo tienen que volver a poner Pero se pone por área O sea, pasos por aquí y lo tienen ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que chile, claro ¿Muere Hanso? ¿Muere Hanso? Es que no tienes ni que apuntar Vale No Nos pone el escudo, ¿sabes? Por si acaso, tío No sé, una persona más doble Sí, además me da mucha resistencia Venga, Tracer, hasta luego Es que no está rota apenas Madre mía Defensa a mis leches, esto es ataque puro y duro Oye, si pone apoyo ahí Apoyo, apoyo, apoyo Nada, nada, nada Uy, me han matado una vez Iba a decir, no me han matado ni una sola vez en toda la partida Justo al final Elídate, me he puesto DIVA y se acabó Madre mía, le vi a Thor, ¿cómo vas? Es que no lo que me gusta de DIVA es DIVA Por fin te la has llevado Me ha gustado todo el directo ¿Qué hora es? Habría que dejarlo ya, ¿eh? Sí, yo tengo que hacer la cena ya Ah, pero si yo ¿Me las estabas quitando? Pero si me he llevado yo dos de esas Dos de esas kills son mías Tú me has quitado esas ¡Qué mentiroso! No, las que te he llevado tú me las has quitado a mí Dos de esas kills eran mías ¿Cómo que play of the game? ¿Play of the game mis cojones? Bueno, buen momento para parar de jugar Pero me tendré que despide DIVA, ¿no? Me directo, ¿no? Sí, claro Pero... Maldito Bueno, pues nada Claro que sigues Hemos llevado un par de legendarias Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós